Tips prácticos a la hora de leerse el tarot. Activen su ojo interior, que no sé muy bien cómo se hace esa cosa, pero supongo que confiando en uno mismo. Cuando vayan a hacer una pregunta, procuren tener mucho tiempo en las manos las cartas para así impregnarlas de la energía y lograr que el tarot les dé su mejor respuesta. No hay manera correcta o incorrecta de barajar o abrir las cartas. Es decir, pueden hacerlo con la mano derecha, con la mano izquierda. Esta es una carta que está diseñada para que ustedes la intervengan. Escriban y dibujen cualquier personaje estrella pop que sienten que les hizo falta, por ejemplo, Lady Gaga, Maluma, J Balvin o incluso a tu mamá. La idea es desmitificar el tarot y el tarot se hace bien si ustedes creen que lo están haciendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias!